Me da, como se dice, un motivo para estar vivo. Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir. La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree. Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo. Perdemos y perdemos hasta que decimos... ¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo... Muchacho, tengo razones para continuar. Y voy a estar vivo. Y te observaré ser bueno. Y yo nunca te abandonaré. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase. Porque cuando te deje no solo sabrás cómo pelear. Podrás ocuparte de ti fuera del ring también, ¿de acuerdo? Sí, lo estoy. De acuerdo, ahora te tengo un pequeño obsedio. Amig, no tenías que hacerlo. No, aguanta un momento. Pero es que... Oye, mira esto, ¿lo ves? Es el objeto favorito que tengo sobre la Tierra. Y Rocky, mi marciano, me lo dio. Es un pequeño guante. ¿Eh? Y ahora te lo doy a ti. Y va a ser como... Un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez... Te lleve y sientes que vas a caer. Este ángel te susurrará en el oído. Te dirá... ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. Y ya... ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡ Nickeléider!